Ok, Stephanie, te puedes poner la presentación. Buenos días a todos. Hola, ¿cómo están? Estamos muy contentos de tenerlos hoy aquí. Sean todos bienvenidos al Head Student Leadership Showcase Tour, edición en español. Mi nombre es Juvelkis Montalvo. Para los que no me conocen, soy la directora del consorcio Head y hoy seré la anfitriona en esta mañana durante este evento virtual. Los invitamos a publicar sus comentarios utilizando el hashtag de NextEatLevel y HeadEvents, que son los que salen en nuestra página del website, así que los invitamos a utilizarlos. Y damos la bienvenida a todos los estudiantes y miembros de la comunidad académica que aceptaron nuestra invitación a este evento virtual. Hoy tenemos más de 500 registrados de más de 25 instituciones de educación superior y también tenemos de colegios privados y escuelas públicas en Puerto Rico, instituciones. No voy a decir todos los nombres porque he visto en el chat que se están identificando y además no queremos quitar mucho tiempo porque son demasiadas universidades. Solo quiero mencionar que tenemos también un buen grupo de estudiantes internacionales de la Universidad Cooperativa de Colombia. Bienvenidos a ellos y tenemos de algunas otras instituciones en Estados Unidos que también nos siguen y son miembros de HeadEvents. Así que ustedes son los verdaderos protagonistas de esta actividad y todo lo que hemos planificado ha sido pensando en ustedes. Gracias a todos por su participación y también agradecemos a todos los decanos y vicepresidentes de estudiantes, consejeros, directores y personal de las instituciones por su valiosa colaboración para hacer este evento posible y ayudarnos a promover entre la comunidad estudiantil toda la promoción y la información para que pudieran beneficiarse de esta actividad. Así que realmente estamos muy agradecidos. Queremos, antes de comenzar, enfatizar que pueden escribir en el chat sus preguntas o dudas. Al final vamos a tener un espacio. Si ven, nos va a dar un espacio para que puedan escribir sus preguntas y ella contestarlas. Les recordamos que este evento está siendo grabado, así que por favor mantener en mute sus micrófonos en silencio para evitar las interrupciones innecesarias. Y también recuerden que la grabación al final de la tarde se sube en la misma página donde se registraron y ahí, y también va a estar en nuestro canal de YouTube y también lo anunciamos en nuestras redes sociales. Así que les invitamos a los que se tengan que salir antes o se les carga la conexión, si no vieron todo el evento, pues pueden entrar y ver la grabación y también compartirlo con personas adicionales que ustedes entiendan que puedan beneficiarse. También les recordamos que para obtener su certificado deben acceder al enlace que se está poniendo en el chat. Estén pendientes porque como está entrando tanto saludo en el chat, pues pueden subir o bajar para que vean dónde es que está el enlace. Y ahí pueden, también en la presentación, Estefan, en el próximo slide van a ver el barcode que pueden apuntar con su cámara, ¿verdad? Con la cámara de su celular y lo lleva directamente a esa información que tienen que entrar. Recuerden que esta vez no es tan solo para el certificado, sino también van a estar entrando al final a una rifa que vamos a tener para que puedan entonces, pero tienen que aparecer su nombre con su email correcto para que puedan entonces participar de la rifa y también solicitar el certificado. Recuerden que para la rifa tienen que estar presentes, quedarse hasta el final, así que si no, cuando digamos su nombre, si no está presente, pues el regalo le tocaría a otra persona. Esto es muy importante. Además, al final le queríamos también mencionar que van a recibir un email con un enlace para una breve encuesta electrónica para que nos ayuden a evaluar este evento y también los servicios que ofrecemos y cómo podemos promoverlos de una manera más eficiente. Recuerden que sus comentarios son muy importantes y valiosos para nosotros. Aprovechamos este momento para invitarlos en el próximo slide a los próximos eventos. Ya tenemos unos cuantos durante este semestre preparados. Tenemos dos webinars. El de la izquierda es el viernes 8 de abril y el webinar es con un profesor de la Universidad Cooperativa de Colombia. Vamos a tener a uno de los recursos de allá hablando sobre el tiempo subjetivo, resiliencia académica y humildad. Tres temas que debes conocer para fortalecer tu liderazgo y es a las 10 horas del Este o horas de Puerto Rico por Zoom. Recuerden registrarse para poder participar. También vamos a tener el Student Leadership Showcase esta vez en inglés. Ese va a ser el 22 de abril. Esto como también invitamos a instituciones en Estados Unidos tomando en cuenta el cambio de hora, pues lo movemos a las 2 de la tarde de 2 a 3 y media y vamos a hablar sobre el tema de Student Leadership Development through Global Learning Opportunities con la doctora Marta Jo Asselin de la Universidad de Albany. En el próximo slide, no sé si tenemos algún otro anuncio porque tenemos otro webinar que ya se están preparando. Aquí los tenemos. Bueno, esos son los dos que ya mencioné, pero pueden ir a la página de Nextivencia y van a ver los otros que tenemos para el mes de mayo. Así que les invitamos a que entren. Recuerden que solo tienen que entrar y registrarse para que reciban el enlace para conectarse. Así que también queremos recordarles que nos sigan en nuestras redes de Instagram, Facebook, Twitter, LinkedIn y para que se mantengan al tanto de todos nuestros eventos y las promociones de estos servicios que también ofrecemos. Y queremos también indicarles en el próximo slide que les recordamos que cuando entran a JEP pueden ir al Virtual Plaza y bajo el Student Placita van a encontrar un sinnúmero de herramientas y recursos. Simplemente pulsan en los enlaces para que puedan entrar. Todas son abiertas excepto en el próximo slide las dos que les voy a mencionar. Estas dos son bases de datos que necesitan una clave de acceso y esto es un acceso gratuito al Peterson Test Spread donde podrán encontrar un buscador de becas desde grados técnicos, asociados, maestría, doctorado y bachillerato, por supuesto. También pueden practicar exámenes como el ELSAT, PICAT, GRE, ENCAT, DAT y el ENCLEX para enfermería, entre muchos otros y muchos de estos exámenes además ofrecen la guía de estudios para prepararse para tomar ese examen. Si no conocen la clave de acceso, pueden enviarnos un email a info.org o pueden poner en el chat necesito la clave para y pongan el nombre de su institución y la doctora Karen Rivera, quien está con nosotros y la saludamos, que es nuestra consultora de servicios estudiantiles y esta servidora, podemos en un mensaje privado contestarle cuál es su clave. Si no, tomen una foto a este Spring Screen para que nos envíen por email a info.org para solicitar la clave y recuerden darnos el nombre de su institución. En el próximo slide también Hedge le ofrece acceso al Peterson Career Prep y en este caso, esta plataforma en el próximo slide, Stephanie, si eres tan amable ahí pueden tener acceso gratuito donde podrán hacer búsquedas de empleo e internados tiene diferentes templates para crear resumés tiene una biblioteca de tutoriales virtuales donde pueden estudiar diferentes temas como negociación de salario, como hacer networking cómo preparar un resumen que sea lo suficientemente atractivo y muchos otros temas bien relacionados a la carrera y también mucha información sobre carrera si usted está indeciso en qué carrera obtener. En el próximo slide le dice lo mismo es la misma clave para ambas bases de datos y este flyer que se lo vamos a estar enviando por email o le tiene que haber llegado no sé si el mensaje salió ya, Stephanie tú me dices si logramos enviar este mensaje a todos los que se registraron le va a estar llegando por email estas flyers con los pasos de cómo acceder no tienen la clave de acceso pero si la necesitan nos pueden dar reply a este mensaje y con mucho gusto le damos cuál es la clave de acceso para que puedan entrar si no ve el nombre de su institución en la página de esta base de datos no se preocupe que podemos darle un enlace un acceso genérico en lo que su institución toma la decisión de ser parte de GED. Ahora sí, pasamos a la presentación de nuestra invitada de hoy antes que nada quiero informarles bien importante que estén pendientes al chat porque necesitan llenar con tiempo sus datos para poder entrar a la rifa que vamos a tener al final y ahí está el enlace gracias Stephanie por favor apunte en la cámara y es el mismo enlace tanto para la rifa como para solicitar el certificado ¿está bien? Ahora sí voy a dar unos datos muy importantes sobre nuestra invitada en el día de hoy Sibel es una apasionada desarrolladora de libres quien se desempeña como como educadora transformacional y resalta como presentadora de temas de desarrollo personal y profesional para ella la educación es la clave para cambiar el mundo y entiende que se puede lograr una persona a la vez considera que invertir en el desarrollo de las personas ¿verdad? o en tu desarrollo personal puede abrirte las puertas a un futuro increíble y puede mejorar tus condiciones de vida su lucha con su propio desarrollo personal y la de sus estudiantes fueron los pilares para fundar su propia compañía Buenas Cosas LCC LLC que es una plataforma educativa enfocada en ayudar a las personas en obtener las herramientas para salir y conquistar lo que ella llama la jungla personal Sibel usa las situaciones cotidianas de una manera divertida y enérgica empoderando a otros para que se conviertan en la mejor versión de sí mismos se centra en el crecimiento individual el liderazgo el establecimiento de caminos profesionales habilidades de comunicación educativa y marca personal como una perspectiva con una perspectiva distinta disculpen también está muy comprometida a empoderar a los pequeños empresarios y asesorado a más de 150 pequeñas y medianas empresas en Puerto Rico sus ejercicios de autoreflexión sus preguntas astutas y su creatividad te hacen crecer exponencialmente en todos los niveles luego de culminar su bachiller en administración de empresas con concentración en mercadeo de la universidad de Puerto Rico en Río Piedras comenzó a trabajar en la educación superior donde ha ayudado a guiar a miles estudiantes durante los últimos 22 años aunque se ve muy joven ella interesada en el comportamiento quiere decir que empezaste jovencita a verla Sibel interesada en el comportamiento profesional de las personas completó una maestría en recursos humanos de la universidad interamericana de Puerto Rico recinto de Bayamón ahora sí sin más preámbulos Stephanie iba a parar nuestra presentación para que entonces Sibel pueda subir su presentación y estar con nosotros recuerden que este evento corre hasta las once y media así que vamos a tener a Sibel por los próximos 40-45 minutos y ella nos va a dar espacio para al final que puedan hacer preguntas en lo que estamos preparando la rifa para terminar y concluir con la rifa recuerden que para poder llenar en la rifa tienen que estar presentes y entrar sus datos en el enlace que les aparece en el chat así que Sibel excelente vamos arriba gente yo estoy más que feliz de estar aquí con cada uno de ustedes mire yo les quiero mandar muchos muchísimos besitos hermosos desde aquí desde San Juan Puerto Rico donde estoy en la mañana de hoy así que acabo de ver el número de universidades que se han registrado y yo estoy atónita y más que agradecida que usted se haya regalado este espacio para que comencemos a conversar sobre este tema yo todavía no voy a poner mi presentación porque yo quiero hacer un ejercicio con ustedes así que miren lo que vamos a hacer primero yo quiero que practiquen una herramienta y es la herramienta de las reacciones que tienen disponible aquí en Zoom en su parte inferior de su pantalla debe aparecerle un emoji con una carita muy linda de por cierto con reacciones así que yo quiero que usted comparta la que usted le dé la gana yo acabo de ponerle un corazoncito de mi parte participen y pongan cualquier emoji que usted sienta hoy ese me gusta ese de festejo que más quiero ver por ahí vamos a ver alguien que me pueda dar un thumbs up eso me están escribiendo en el chat me encanta vamos a poner emojis también mire aquí el de risa que a mí me gusta mucho sigan compartiendo sus emojis eso muy bien que rico thumbs up excelente pues mire ya usted está listo vamos a hacer otro próximo ejercicio yo quiero que si usted se siente identificado durante nuestra conversación porque esto va a ser una conversación esto no va a ser un monólogo usted va a estar dialogando conmigo y con usted mismo o usted misma mientras usted esté en este diálogo conmigo si hay algo que se parece a usted que usted dice wow ese soy yo o esa soy yo usted se siente identificado con algo de lo que yo menciono yo quiero que usted escribe en el chat es y es y ese soy yo o esa soy yo así que lo vamos a practicar ahora mismo todo el mundo el que pueda va a escribir es y exactamente es y es y es y es y es y y yo quiero ver esos es y por ahí cada vez que yo mencione diga un tema o hable de un ejemplo que usted dice wow esa soy yo definitivamente excelente es y es y es y me gusta mucho muy bien ahora quiero hacer otro reto y vamos a practicar porque nuestra conversación tiene que ver con ambigüedad y cosas que nos hacen sentir incómodos así que yo quiero ver si se dan la oportunidad y se regalan este ejercicio va a durar un solo minuto un solo minuto yo quiero que todo el mundo me prenda sus cámaras todo el que se sienta cómodo no importa si usted está en el trabajo en el carro dando la vuelta por ahí está con el amigo la profesora está en el baño siempre y cuando tengas ropa por favor si está en cualquier sitio no importa en el trabajo prenda un momentito su cámara quiero verle las caritas voy a ir pasando las páginas quiero ver muchas caritas eso 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 muy bien qué rico todo el mundo el que pueda entonces mira lo que vas a hacer vas a mirar a alguien el que tú quieras que tú le estés viendo la cara ahora mismo Tais prende el teléfono digo prende la tu cámara Suladi vamos Judy Axel Ysian Yanexi vamos a participar vas a mirar a alguien enfócate tú no lo conoces yo tampoco te conozco tú vas a mirar a alguien que está ahí y tú le vas a decir bienvenido por estar aquí hoy díselo bienvenido mírala Nicole te veo dile bienvenido por estar aquí hoy dile dile bienvenido bienvenido prácticalo Nicole bienvenida Kiara bienvenida Yesenia bienvenido y ahora vas a mirar a otra persona y le vas a decir tú eres poderoso tú eres poderoso díselo tú eres poderoso excelente excelente y ahora vas a mirar a otra persona cambia la página mira a ver si puedes cambiar tu página y vas a mirar a otro y le vas a decir yo voy a dar mi 100% hoy míralo y dile yo voy a dar mi 100% hoy ok excelente muy bien pues yo creo que ya estamos más que listos para comenzar nuestra conversación sobre este tema que a mí me apasiona tanto yo lo amo y es el tema de abrazar la ambigüedad y usted dice Sibel con qué se come eso qué es eso de abrazar la ambigüedad la ambigüedad cómo los hace sentir escríbanme en el chat cómo los hace sentir la ambigüedad qué palabra una palabra que diga me hace sentir vamos a ver los estoy leyendo la ambigüedad me hace sentir inseguro diferente qué más lo sigo leyendo sigan escribiendo obsoleto wow incómoda nerviosa monótona triste retada me gusta esa ansiosa ansiosa muchos ansiosos ok muchos ansiosos raro me gusta esa Sebastián raro nadie me había dicho eso tímido confundido quieta wow profesora esta me acaba de gustar un montón quieta y sin acción como un pollito en baile de gallina y esa es muy típica de nuestra forma de expresarnos aquí en Puerto Rico así que para aquellos invitados que están con nosotros desde otra parte del mundo pues sepan que mire estar como como un pollito en baile de gallina es así como que yo me siento bien rarito y es cierto el no saber qué va a ocurrir próximamente fisiológicamente nuestro cuerpo lo interpreta como que algo va a estar mal como que algo lo que viene por ahí no me conviene como que eso que yo no sé todavía lo que es me da una sensación de incomodidad ok y sabes que mira toda la gente que acaba de escribir aquí sus mensajitos usted no está solo el sentirse de como que algo está desconocido la situación no está clara el futuro que viene es incierto o alguien no entiende como yo me siento ahora mismo es un reflejo simplemente de una conversación que está teniendo nuestro cerebro con nosotros mismos o con nosotras mismas y no es fácil entender o identificar cómo mi cuerpo va a reaccionar a esa sensación de lo que viene por ahí es completamente desconocido usted sabe por qué mire cuando nosotros vinimos a este planeta Tierra allá en los miles y miles y miles y miles de años y cien miles de años yo no sé ni cuántos años llevamos aquí nosotros en este planeta pero usted sabe algo cuando el ser humano llegó llegó sin herramientas llegó simplemente con su cuerpo y el mundo que estaba allá afuera estaba lleno de plantas desconocidas de animales extraños y definitivamente de situaciones que atentaban contra nuestra vida y qué ocurrió nuestro cerebro automáticamente se preparó para entender de que todo aquello que estaba allá afuera me podía hacer un daño representaba el que yo podía perder mi vida y mi cerebro hizo una conexión automática con mi cuerpo para reaccionar ante ese sentido de preocupación de duda de desconocimiento o de incertidumbre y ocurren varias cosas pero entre ellas hay dos reacciones que se conversa sobre ellas mucho se habla sobre el fight or flight nosotros podemos detenernos y yo creo que la profesora dio un ejemplo maravilloso me detengo porque no sé qué hacer hay otros que huyen escapan simplemente no quieren confrontar y si ese eres tú quiero que te identifiques recuérdate que tenemos el ESI allí aquel que simplemente se siente tan abrumado que dice yo no quiero trabajar con esto esto es demasiado para mí huyo a la situación y salgo corriendo y hay aquellos de otros que se llenan de poder y se ponen miren su mejor máscara su forma de guerrillero o de guerrillera y salen allá afuera a conquistar el mundo y dicen no importa la adversidad el riesgo o lo que esté ocurriendo yo estoy aquí presto y listo para comerme el mundo y si ese eres tú escribe ahí ese soncho jóvenes cada uno de nosotros va a reaccionar de forma distinta y diferente a todo lo que el mundo nos presenta y a eso yo le llamo la jungla personal cierto es que cada uno de nosotros venimos desde culturas diferentes escenarios distintos nuestras familias o nuestra forma de haber sido criada pueden haber variado simplemente de casa en casa de pueblo en pueblo o de país a país pero hay que aprender a vivir con este sentido de ambigüedad porque la realidad es que esto es con lo que nos confronta la vida todos los días cada uno de nuestros días desde el momento en que tú te levantas hay incertidumbre y yo no quiero sonar un poco fuerte pero la realidad es que usted puede salir a la calle y mire un automóvil le puede pasar por encima o usted puede levantarse hoy tan mal de salud que sufrir un ataque al corazón y ya no estar en este plano terrenal y usted diría dios mío si ve pero qué cosa tan horrible como tú vas a decir una cosa como esa es real y esa era la emoción que sentían el ser humano cuando vino a la tierra yo puedo no estar aquí hoy y ese riesgo y esa esa confrontación que sentían todos los días era real sin embargo usted se levanta todos los días con una oportunidad nueva con una oportunidad de conocer de aprender de hacer de accionar de sentir de vivir y simplemente nos detiene esa palabra tan horrorosa que yo le llamo miedo ¿cuántos de ustedes sienten miedo ante la incertidumbre? ¿cuántos de ustedes sienten miedo ante eso nuevo que yo no sé lo que es y que no sé lo que me va a pasar los estoy leyendo el miedo a muchos de nosotros nos detiene y nos hace reaccionar con esas tres formas que les acabo de mencionar me detiene a huyo o simplemente confronto y mire ¿usted sabe qué? el miedo no es otra cosa que esa vocecita aquí otra vez mire mire es usted mismo es el cerebro la cerebra es usted mismo usted misma que se está hablando y usted le está pintando el escenario de todo lo malo que puede ocurrir todo lo peor que puede pasar la catástrofe más gigantesca que te puede confrontar pero es real ha pasado no simplemente es tu voz interior haciéndote una película gigantesca en tu mente de todo aquello que puede ocurrir mal no quiere decir que ha ocurrido es simplemente tu cerebro diciéndote todo lo que puede venir pero no quiere decir que es completamente cierto la ambigüedad el estresor de sentir lo que no está lo que lo que no sé lo que desconozco tiene que ver con nuestra sensación de control oye díganme ustedes ¿cuántos de ustedes quieren tener control sobre todo lo que está pasando allá afuera? usted quiere tener control de los carros que están en la carretera cuando se le meten en el medio los vehículos ¿verdad? usted quiere tener control sobre su tiempo usted quiere tener control sobre su cuerpo usted quiere tener control sobre su mamá su papá su compañero su pareja usted quiere tener control de sus hijos ¿sí o no? queremos controlar los dos yo creo que está muerta de la risa porque se siente identificada la realidad es que si queremos amarrar mire usted quisiera agarrar sus manos amarrarlo todo y usted ponerle hoy va a pasar esto así y hoy va a pasar esto así y esto es lo que va a ocurrir luego y esto es lo que va a venir en el futuro y usted quisiera tener ser el arquitecto y tener control sobre todo lo que está pasando a su alrededor pero la vida no funciona de esa forma quisiéramos tener ese control un control como el del televisor que lo podamos prender y apagar cuando se nos da la gana esa no es la realidad si bien es cierto que esta jungla personal nos ha traído retos hemos sido resilientes ante esos retos y yo quiero que aquellos que hayan vivido situaciones de dificultad me escriban tengo aquí una compañera que está bien animada y se lo está gozando y parece que prendió su micrófono porque ella estaba muy animada muy bien gracias por ponerlo en mute te lo agradezco muy bien miren que situaciones en los últimos vamos a ver cinco años hemos vivido donde definitivamente no hemos tenido control sobre lo que ocurre allá afuera los estoy leyendo qué situación en el mundo en su vida en su cotidianidad la pandemia el huracán María qué más papelones me encanta la pandemia COVID los terremotos y los temblores el huracán María en Puerto Rico exacto y una terrible me encanta que hayan seguido mencionando la pandemia muy bien una enfermedad de una persona que amas mucho los aumentos los aumentos de qué todo Yarielis dice todo todo y que es todo Yarielis definelo aquí en Puerto Rico vivimos el huracán María que es el huracán reportado como el más grande y nos azotó y nos dio sumamente fuerte derrotó hogares derrotó vidas de familiares que amábamos y fue un momento donde nuestro país definitivamente sintió mucho dolor y poco tiempo después cuando estábamos ya sobrellevando esa situación nos tocó vivir un terremoto que sacudió el sur de nuestro país y sé que muchos países en Centroamérica y Suramérica han vivido también esta realidad de vivir huracanes y de vivir terremotos y luego de eso vivimos una nueva realidad mundial que jamás pensamos que íbamos a confrontar y era una situación de salubridad a nivel mundial vivimos un momento de dificultad donde vivimos esa palabra tan fea que ya yo le llamo el COVID Dios mío que cosa tan horrible esa palabra COVID ¿Quién diría que COVID nos iba a ocasionar una emoción tan fuerte y ahora como bien mencionó uno de nuestros compañeros no sé el nombre pero a Pablo gracias Pablo estamos viviendo una realidad a la otra parte del mundo de Puerto Rico donde estamos viviendo y confrontando una guerra ¿Usted tiene control sobre todas y cada una de esas cosas? ¿Sí o no? No 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 Cero 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 Y la situación no va a cambiar El mundo nos va a seguir trayendo dificultades situaciones difíciles retos grandísimos situaciones que son tan amplias que se sienten a nivel mundial Ni tú ni yo tenemos control sobre eso Sin embargo queremos que nuestras emociones que nuestro cuerpo que nuestro cerebro tengan control sobre todo eso que está ocurriendo Me encanta Ángel dice no podemos tapar el sol con un dedo eso es cierto Sin embargo y yo los invito hoy y es parte de lo que les quiero conversar existe una oportunidad existe una forma de apoyo y hay una palabra muy linda que yo utilizo mucho y me gustaría que ustedes la describan ¿Qué significa empatía para ti? Esta palabra yo la utilizo mucho empatía empatía ¿Qué significa empatía para ti? Ese soy yo Santiago me gusta sentir lo que el otro siente ponerme en el lugar de la otra persona colocarme en los zapatos del otro correcto ponerme las chancletas me gusta esa mucho del otro muy bien entender al otro pero no tan solo entender al otro sino sentir lo que la otra persona siente porque una cosa es empatía y otra cosa es simpatía yo me puedo simpatizar con mi hermano con el vecino con el otro que es donde entiendo y digo hay una palabra que usamos mucho aquí en Puerto Rico el ay bendito ay bendito qué triste que María está pasando por esta situación ay bendito supiste lo que le pasó a José a Félix a Pedro empatía es cuando yo siento lo que el otro siente y sabes qué no estás solo esta sensación de descontrol de que todo está pasando y usted no sabe cómo manejarlo lo acaba de describir cada una de las personas que están aquí cuántas personas habemos aquí mira habemos como unas doscientas trescientas ya trescientas siete trescientas siete personas mire esto habemos aquí conectados trescientas siete personas y todos y cada uno de ustedes se siente identificado con el otro porque usted no está solo su sensación de sentirse abacorado perdido ansioso deprimido ante todas las realidades que nos trae el mundo son real todo el mundo lo está viviendo entonces si es así qué está pasando que yo no sé manejar la situación si todo el mundo se siente igual que yo por qué el mundo vive tanta depresión tanta ansiedad tantos ataques de pánico ante estas situaciones de incertidumbre ¿sabes qué? tristemente el mundo no nos prepara para trabajar con nuestras emociones en nuestras escuelas no nos enseñan a identificar nuestras emociones a entenderlas y a poderlas vivir o llevar con cada uno de nosotros somos emotivos somos emoción como seres humanos y nos manejamos ante el mundo sobre todas las cosas como nos sentimos como está nuestra emoción conectada con nuestro corazón esa emoción que usted siente palpitar aquí es la que le envía la señal a su materia gris a ese cerebrito suyo que le dice alerta esto está pasando alerta no me siento bien y esa conexión continúa entonces esa conexión se maneja a su cuerpo empezamos a sudar empezamos a arrancarnos aquellos que han vivido ataques de pánico que son tan fuertes tu cuerpo se detiene te vuelves una bolita no sé si te sientes identificado pero aquellos que han vivido ataques de pánico saben o aquellos que han vivido ataques o situaciones depresivas donde no quiero salir no quiero hablar con nadie o a lo mejor no quiero vivir es simplemente tu emoción hablándote es simplemente el hecho de que no te ha enseñado el mundo a entender que tu emoción es parte de quien eres es lo que vives y es lo que te guía a accionar ante el mundo ante esa jungla jungla personal ¿y qué pasa? eso nosotros le llamamos una mentalidad fija nuestro cuerpo se detiene tu mente se detiene tu mente no sabe cómo reaccionar tu cuerpo te dice no quiero más y puedo salir corriendo y yo los invito hoy esta es parte de la invitación que les estoy haciendo y parte del ejercicio que quiero que continúen que comiencen hoy y continúen de aquí en adelante es que vayan creando aquí en español le llamamos conciencia pero en inglés me gusta más el concepto de la palabra ser mindful si lo traducimos de forma pues así como literal estar lleno de la mente o llenar mi mente si tú traduces mindful al español te dice estar consciente llenarte de conciencia llenar llenar tu mente y tu mentalidad de aquellas cosas que te van a llenar a equiparar de aquellas herramientas que vas a poder utilizar en el futuro para tú confrontar la realidad del mundo que el mundo es incierto y el mundo es ambivo ¿ok? y esta analogía yo la utilizo mucho porque el miedo nos detiene a tal grado que pensamos o vemos lo que llamamos la vida la vemos como el vaso está o vacío o medio lleno ustedes me dicen ¿cómo ustedes ven su vaso de la vida? o medio vacío o medio lleno el estar lleno de consciente de mindful requiere que vayamos llenando nuestro vaso piense que usted es un vaso de agua y usted se está llenando poquito a poco ¿ok? es llenarnos o construir en nosotros mismos aquellas mentalidades que nos permitan entender uno que no estoy solo que el mundo está igual que yo que la gente siente miedo pánico se siente estresado ante la incertidumbre que el mundo va a continuar cambiando pero entonces yo me lleno de un poquito más de agua y yo digo ok no tengo control sobre lo que está pasando a mi alrededor pero sí tengo control sobre lo que yo siento y sobre todas las cosas sobre cómo reacciono ante la realidad del mundo esto no es fácil y este ejercicio requiere mucho tiempo requiere mucho esfuerzo y requiere que usted vaya trabajando con usted mismo o con usted misma poquito a poco ¿ok? hoy va a ser simplemente el comienzo así que yo quiero hacer un ejercicio y voy a dejar de compartir un momentito mi pantalla porque quiero ver más el chat ¿ok? si yo les digo quiero que de aquí a mañana aprendas un lenguaje nuevo ¿cuál sería tu reacción? ¿qué me escribirías ahí? quiero que aprendas un lenguaje nuevo no se puede ¿ok? y Belis me dice que sí no me dice cómo pero me dice sí Yesenia me dice challenge accepted Yashira me dice está difícil Emily me pone una cara como de ok vamos allá si se puede morir pero lo intentamos imposible retador muy bien tratamos me encanta esa doctor Francisco muy bien esa me gusta mucho miren la diferencia entre morir no puedo imposible está apretado esa es una que usamos mucho en Puerto Rico está apretado versus y miren lo otro que es el extremo ¿no? yo puedo claro que sí vamos por encima no he descifrado cómo no he dicho ni tan siquiera cómo lo voy a hacer pero le estoy diciendo aceleradamente que voy a hacerlo ¿ok? ahora hay un hay uno intermedio y yo creo que el doctor fue muy sabio en decir es posible puedo aprender el no puedo imposible retante es eso que llamamos mentalidad fija es tu cuerpo diciéndote esto no es no soy capaz no soy capaz de estudiar en línea no soy capaz de entender las asignaciones virtuales no soy capaz de entender la tecnología para aquellos que fuimos profesores o somos profesores y tuvimos que enseñar durante la pandemia de forma virtual y no conocíamos o no manejábamos ¿verdad? toda la tecnología y los programas que nos pidieron y ahora tener que subir y conectarnos con nuestros estudiantes ¿ok? la mentalidad de crecimiento simplemente nos dice reconozco el que a lo mejor no sé ese idioma nuevo a lo mejor me estás pidiendo que aprenda mandarín y yo digo ¿qué? mandarín en la vida voy a aprender yo eso esa es la mentalidad fija la mentalidad de crecimiento dice si ven tú eres capaz de aprender un nuevo idioma ¿ok? así que quiero que escribas ahí soy capaz soy capaz tú eres capaz tú tienes las herramientas todo el mundo tiene la materia gris todo el mundo tiene un cerebro que piensa ¿verdad? soy capaz exactamente tengo la capacidad tengo la capacidad de hacerlo correcto soy capaz y ahora viene el próximo paso ¿ok? eso Yesenia necesito ayuda tengo que aprender voy a llamar a alguien que me pueda enseñar me apunto en una clase de mandarín en una escuela y busco cuál es el próximo paso así que traduzco el reconocer que a lo mejor no manejo el idioma aceptar y entender que tengo que tengo la capacidad de aprender y voy al próximo paso ¿cómo lo voy a hacer? ¿qué personas tengo que a mi alrededor que me puedan ayudar? ¿qué cosas tengo disponibles en internet YouTube? ¿cuántas cosas gratuitas puedo conseguir? que tiene unas herramientas maravillosas libres de costo para ti nunca has hecho un resumen no sabes hacerlo eso es demasiado difícil simplemente digo no reconozco a lo mejor hoy no lo manejo tengo la capacidad y el próximo paso es ¿cómo lo voy a hacer? toco puertas ¿ok? y para aquellos que vivimos a lo mejor el huracán María recuerdan que aquellos que perdimos casa que aquellos que no teníamos comida yo fui una yo no me preparé adecuadamente en mi casa y en mi hogar yo estaba con dos hijos mi esposo es policía mi esposo se activó yo dejé de ver a mi esposo por tres días ¿qué yo hice? obviamente primero pasar por la situación de wow ¿verdad? expresar o vivir emotivamente lo que estaba viviendo entendiendo lo que vivía yo y mis hijos y luego salí a buscar ayuda comencé a tocar las puertas de mis vecinos con quienes nunca había hablado porque apenas llevaba un año viviendo allí no los conocía toqué puertas y ¿qué ocurrió? llegó a mi agua llegó a mi ayuda llegó a mi comida ¿ok? lo que los detiene a ustedes y a mí es simplemente nuestra mente diciéndonos que no podemos simplemente es una conversación de algo que no ha ocurrido recuerden recuerden lo que les dije del miedo no ha ocurrido eso es una voz interna que te está diciendo todo lo peor que puede pasar no ha ocurrido y simplemente nos detienen así que yo los voy a invitar hoy aquí y esta parte de lo que quiero que comiencen a construir una mentalidad de crecimiento y aquellos que me contestaron sí dale vamos para encima excelente quiero que construyas el próximo ejercicio ¿cómo lo vas a hacer? ¿qué ocurre después? porque a veces nos sentimos muy motivados y hablamos mucho sobre la motivación y sentirnos motivados oye sí qué bueno que estás pompeado como decimos aquí estoy motivado ¿cómo eso se traduce a la acción? ¿cómo eso se traduce a los resultados? ¿cómo eso se traduce al próximo paso? si la motivación se puede ir en un momento dado una situación de dificultad me puede eliminar la motivación una persona un comentario de alguien me quita la motivación una conversación con un familiar que me diga yo no puedo tú no sabes eso es una locura ¿cuántos han escuchado eso de sus familiares? tú estás loco ¿qué es lo que tú quieres estudiar? ¿qué es lo que tú vas a hacer? ¿qué es? claro que no eso no va a pasar o esas conversaciones que tenemos nosotros los adultos con nosotros mismos de decir ay eso yo a mí jamás me va a salir mira qué bonito lo hace ella mira qué bien le queda pero yo no lo puedo hacer así ¿cuántos profesores o administradores vemos al otro haciendo y decimos yo no soy capaz de eso? eso jamás me va a salir hazlo tú muchacho hazlo tú muchacha esas no son nuestras conversaciones todos los días tristemente y esto es parte de esa mentalidad fija somos nuestros peores enemigos somos aquellos que le damos porras a todo el mundo y a lo mejor le decimos acho tú puedes dale yo voy a ti vamos para encima o eso está brutal pero a la hora de tener nuestras conversaciones internas somos nuestro peor enemigo somos el que nos decimos que no eres capaz que no puedo que no sé y que no voy a lograr ¿ok? lo único que requiere jóvenes que estás aquí 306 personas que estás conectada conmigo es cambiar tu mentalidad y decidir en qué vas a invertir tu tiempo tú puedes invertir tu tiempo escapando huyendo viviendo encerrado pero puedes invertir tu tiempo en aprender conocer descubrir conectar ¿ok? y ponerle empeño o esfuerzo oye y esto no es fácil no todos los días y ya se los mencioné nos sentimos motivados ni llenos ni sé que lo voy a hacer ni lo voy a lograr esto no es fácil esto no se cambia de la noche a la mañana todos los días le dedico un poquito más mañana le dedico otro poquito más y simplemente me esfuerzo los hábitos malos los hábitos de comer comida chatarra no hacer ejercicios no estudiar procrastinar todos esos hábitos maravillosos que todos hacemos y yo me reconozco hacemos mucho de eso se construyen de la noche a la mañana y cuando uno viene a ver estás sobrepeso estás mal de la salud no te sientes bien estás colgándote en una clase pero los hábitos buenos aquellos que nos construyen nos dan mucha dificultad simplemente es entender que lo voy a hacer paso a paso cuántos tuvimos que cambiar a estudiar de forma virtual a enseñar de forma virtual a comprar comida de forma virtual a recibir servicios que no recibíamos antes a través del internet a saber y entender que ahora yo tenía otras herramientas a mi alrededor para hacer las cosas a no tener que ir a trabajar todos los días y estar en mi casa ah pero eso me trajo un reto más grande tenía que cocinar para mis hijos compartir mi área de trabajo con mi familia estaba ahí como de esclava 24-7 cocinando fregando y trabajando y la línea finita entre el trabajo y la vida real se cruzó nuestra vida se convirtió en algo que no entendíamos simplemente reconoce que eres capaz que tienes la habilidad la inteligencia para con esfuerzo y persistencia sobre todas las cosas lograr o alcanzar lo que te propongas ok y tú me vas a decir Sibel aquí hay un dicho que dice de la boca es un mamey sí muchacha esto ya es mordito facilísimo mire vamos a abrazarlo usted agárrese y diga mire esto no está fácil Sibel esto no está fácil Yubelki usted mírese y diga Migdalia esto no está fácil Félix esto no está fácil José esto no está fácil abrázalo reconocelo sí no es fácil pero lo podemos hacer claro que sí claro que podemos tenemos la capacidad claro que sí claro que podemos podemos abrazarlo todos los días de nuestras vidas levantarnos todos los días con una actitud de una conducta que nos permita ser yo digo que elásticos ante el cambio hay simplemente que ser elásticos ok y miren lo que voy a invitar y quiero que les saquen si es posible una foto a esta imagen ok miren lo que voy a entender y esta conversación esta imagen la pueden leer todos los días la pueden colocar al lado de la cama la pueden poner frente a su espejo la pueden poner sí en donde ustedes quieran tómenle foto y voy a aceptar que la vida me va a traer desafíos me va a traer situaciones retantes que yo tengo la capacidad de ser resiliente ante los obstáculos que van a venir personas y me van a decir me van a dar críticas van a construir sobre lo que yo vivo sobre lo que yo les doy al mundo ok pero que yo tengo la oportunidad de aprender de esas sugerencias de ser empático conmigo mismo ya hablé de la empatía del otro pero sé empático contigo escucha las críticas constructivas y construye sobre ellas tengo la oportunidad de buscar inspiración en otras personas mire si usted no se siente inspirado si usted no se siente lleno ni capaz arrímese agarre a aquella persona que usted entiende que tiene lo que usted no tiene que tiene ese drive esa 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 motivación esa energía todos aquellos que dijeron sí vamos para encima voy para allá yo puedo busque un amigo a su lado que tenga esa conversación que sean esas las palabras que emanan de su boca y arrímese de ella para que usted vaya llenando su vasito poco a poco ok busca inspiración en esas personas que están a tu lado y construye junto a ellos junto a sus ideas construye sobre aquellas cosas que te mencionaron que se pueden hacer miren a lo mejor usted le tiene miedo de usted estar estudiando en sus cuatro años y usted se ha dado cuenta que usted no ha salido nunca a hacer un internado usted no se ha dado la oportunidad a lo mejor de trabajar en algo relacionado a lo que usted está estudiando y eso le aterra este es el momento de decir yo tengo la oportunidad y tengo la capacidad aunque no maneje el idioma del país al que quiero ir de darme esta esta oportunidad y solicitar un internado construye sobre aquellos que hayan ido busca aquellos pares que ya se dieron la oportunidad cómo fue tu experiencia qué aprendiste qué viviste cómo lo hago cómo es el proceso de solicitar y créame que cuando usted sobrepasa toda esa dificultad abraza esa sensación de ambigüedad es empático con usted y se dé la oportunidad de darse cuenta que el mundo tiene más para ofrecer positivo que negativo usted se va a llenar de usted mismo usted se va a convertir en una persona completamente nueva completamente distinta a lo que usted es hoy y va a comenzar aquí va a comenzar hoy ok les voy a contar un poquito de mi historia en la pandemia yo sufrí mucha ansiedad durante la pandemia yo viví una situación muy difícil en mi entorno laboral porque yo quería abrazar a todos mis estudiantes yo quería estar ahí para todos mis chicos de la universidad que estaban viviendo situaciones difíciles en sus casas y me sentía con las manos amarradas me sentía que no podía tuve la dificultad de tener que convivir con mi esposo 24 a 7 mi esposo y yo nunca estábamos juntos nuestros horarios eran diferentes y con la pandemia a mi esposo le dan vacaciones justamente en medio de la pandemia y vivir con mi marido 24 a 7 no fue fácil más mis hijos yo empecé a tener ataques de ansiedad empecé a sufrir de mis situaciones emocionales y dije no puedo más algo tengo que hacer y regresé a un recuerdo de mi infancia que eran los patines de cuatro ruedas que era algo que yo había hecho cuando pequeña que me recargaba me llenaba y me daba tanta felicidad que yo dije compra y si yo pido online virtual mira todo el mundo está comprando en línea y yo me compro unos patines de cuatro ruedas y usted dice una cuarentona en unos patines de cuatro ruedas ay Dios mío pues si fíjese ese mismo miedo me dio a mí yo dije ay Dios mío que va a vencer la gente esta señora llena de cana va a comprarse unos patines de cuatro ruedas pues me lancé compré mis patines de cuatro ruedas y no le niego que yo me sentía asustada temerosa crítica de mí misma diciendo que era una ridícula que esto no yo me iba a caer hasta que dije Sibel esa eres tú negativa no tú puedes tú eres capaz tú lo hiciste tu cuerpo va a recordar vamos de encima y me llevé a mi hijo menor me enganché los patines me compré mucha protección y me tiré a la calle y no les niego que me caí bien duro me di bien fuerte y tuve muchísimos moretones pero lo logré lo logré y fue la sensación más liberadora más llena de mí misma que había tenido en los últimos tres meses y ese fue simplemente el inicio de yo decir wow cuántas cosas le he tenido miedo y me han detenido de tomar decisiones que a lo mejor van a ser las mejores de mi vida y saben qué poco tiempo después renuncié a mi trabajo de 20 años y uno dice ¿qué? trabajo de 20 años sí mi esposo estaba asustadísimo y yo le digo que yo tenía el mismo miedo y ahora qué va a pasar me lancé y comencé a trabajar con una nueva organización sin fines de lucro y comencé a trabajar más arduamente con buenas cosas LLC jóvenes que me escuchan 314 personas que estás conectada conmigo hoy la vida nos va a traer retos nos va a sacudir desde lo más profundo de nuestro corazón pero usted es capaz y tiene la oportunidad hoy aquí conmigo de construir algo completamente nuevo vamos a hacer un ejercicio quiero que escribas en un papel o en tu teléfono celular que es aquello que más miedo te da ahora mismo que quieres hacer que tienes mucho deseo que quieres lograr y alcanzar y simplemente el miedo te detiene así que quiero que lo escribas me lo puedes compartir en el chat o lo puedes escribir para ti como te sientas cómodo ok muy bien ay Paola gracias estoy leyendo qué bella salud mental me gusta aprender a hablar inglés excelente muy bien alguno más alguien más vamos a ver qué cosa te atemoriza terminar de estudiar seguir creciendo ser profesora aprender a conducir mudarme a un país nuevo este año excelente tomar un taller de lenguaje de señas hacer un internado muy bien muy bien muy bien cambiar de trabajo excelente ok inglés muy bien cambiar de trabajo muy bien aprender idiomas muy bien te vas a decir soy capaz verdad que lo soy levanta la mano soy capaz vamos a ver levanta la mano soy capaz soy capaz ok lo próximo que voy a hacer voy a escribir ahí mismo donde puse lo que quiero lograr identifico tengo miedo pero soy capaz cuál va a ser el próximo paso uno quién me puede ayudar quiero que identifiques ahí qué persona hoy te puede ayudar a hacer esto qué persona hoy puede darte la mano para hacer el próximo paso puede ser un consejero un amigo un pastor un familiar un hermano quiero que busques si tú eres capaz Zulma pero quiero que busques alguien más que te dé apoyo en el proceso y Beliz ok Conchita quién más te puede ayudar en esta gestión ¿sabes por qué? porque cuando tú alguien está ahí velándote que tú lo logres que tú lo alcances y te dé apoyo tú te vas a llenar más ok mi abuela mi hijo muy bien el señor mi esposo excelente excelente vas a hablar y vas a conversar hoy con esta persona ok vas a ponerlo a qué hora a qué hora vas a hablar con esa persona hoy hoy a qué hora ya sea enviarle un correo electrónico si no te puedes comunicar con él ya sea un texto ok cuando terminemos quiero que pongas acción hoy a qué hora me voy a comunicar con esa persona y qué le vas a decir qué le vas a decir no lo tienes que escribir aquí qué le vas a decir quiero que me ayudes a matricularme en una clase nueva de inglés quiero que me ayudes a buscar información en el internet sobre qué país me puedo ir a vivir quiero que me ayudes a ok quiero acción y que le digas quiero que me ayudes en esto ok y vas a identificar ahora cuál es la acción que vas a tomar te vas a conectar en la computadora cinco minutos vas a hacer una llamada por 15 minutos para llamar a un lugar que dé clases de inglés o español para que averigues cuánto cuesta cuánto dinero requiere cuánto tiempo dura si quieres moverte de país o cambiar de trabajo a lo mejor te vas a meter en indeed.com y vas a hacer una búsqueda por 15 minutos tiempos cortos no quiero que te abrumes quiero tiempos cortos acción corta ok si es un internado me voy a meter en heads hoy mismo por 15 minutos en la placita y voy a averiguar o identificar aquellos internados que están disponibles si eres un profesor y quieres cambiar algo nuevo en tu clase me voy a dedicar 15 minutos a buscar información voy a conversar con X compañero que sé que está haciendo algo diferente en su clase que tiene muy buena relación con sus estudiantes y voy a hacer algo nuevo ok y le voy a pedir a ese compañero que me ayude a X Y Z quiero que le des nombre y apellido quién cómo lo vas a hacer y por cuánto tiempo y metas cortas metas cortas poco a poco verdad la liebre y la tortuga pelearon y quién llegó primero la tortuga poco a poco porque fue resistente y resiliente baby steps me gusta mucho eso Yomar yo quiero antes de que nos vayamos y antes de que hablamos abramos a preguntas que suese de un espacio si me lo permiten aquí acaba de sonar mi timer que mis 45 minutos se acaban de terminar quiero que le des escanees este código y simplemente me contestes 5 preguntitas sencillas que te puse ahí pero sobre todas las cosas quiero que me escribas qué compromiso en la pregunta que te digo qué hiciste o qué aprendiste de mi taller hoy qué compromiso estás haciendo contigo no conmigo este compromiso no lo hiciste conmigo yo me voy hoy qué compromiso hiciste contigo qué acción vas a tomar quién te va a ayudar y cómo lo vas a hacer ok me vas a escribir quiero saber cuál es esa meta y ese objetivo y cómo lo vas a hacer ok Sibel discúlpame están preguntando que si puedes poner el enlace en el chat porque no todos tienen celular para apuntar con la cámara pues eso me va a tomar un ratito pero no hay problema lo pongo y mientras hagamos las preguntas lo hago rápidamente o Stephanie si tú puedes ayudar a Sibel déjame saber excelente si me puedes ayudar te lo agradezco pues sigue ahí quiero compartirle mis redes sociales porque quiero que sepas que no estás solo y no estás sola todas y cada una de las personas que se está conectando aquí contigo hoy sufren de lo mismo somos seres humanos de carne y hueso y vivimos las mismas experiencias yo les compartí una historia de todo lo que he vivido y quiero que sepas que hay muchas herramientas allá afuera eso de la mentalidad de crecimiento yo no me lo inventé ya existe está trabajado por la psicóloga Carol Dweck así que te invito a que busques información y te llenes de eso que es la mentalidad de crecimiento pero quiero que sepas también que tengo buenas cosas buenas cosas vienen para ti y ese es uno de mis lemas en mi compañía yo a través de mis redes tanto Facebook LinkedIn Instagram tengo esta plataforma de buenas cosas donde compartimos herramientas compartimos tips compartimos videitos sencillos de cositas que queremos poner allá afuera pero no se queda ahí también tengo dos podcasts que estoy compartiéndote ahí que se llama Los Influencers by Buenas Cosas es un programa de entrevistas para jóvenes como ustedes que han logrado muchas cosas y comparten sus historias retantes y sus historias de éxito pero ahora tengo un segundo podcast que lo pongo a tu disposición que se llama Buenas Cosas Podcast tienes que ponerle Buenas Cosas Podcast y en ese podcast que es nuevo estoy compartiendo herramientas también para autoayuda autocrecimiento y es gran parte de lo que yo creo como les mencioné tristemente no nos enseñan a crecer emocionalmente y a trabajar con nosotros mismos y con nosotras mismas y cómo vamos a conquistar nuestra jungla personal si no nos lanzamos a llenarnos de nosotros mismos así que sácate una foto mira ahora mismo si puedes agarra tu teléfono hazte una fotito y dime que estás aquí me puedes taggear en mi red personal también o a Buenas Cosas como si Velvet & Court o Buenas Cosas LLC y les tenemos una sorpresita maravillosa yo en esta búsqueda de valorarme a mí misma construí una serie de ejercicios y herramientas que diseñé para estudiantes y que luego se convirtió en este libro maravilloso que se llama Yo valgo 18 quilates una guía práctica para desarrollar la mejor versión de ti y está listo si me lo quieres comprar perfecto pero ¿sabes qué? HEDS te tiene un obsequio y cuando estemos terminando hoy voy a abrir ya para preguntas cuando estemos terminando hoy 15 personas maravillosas de esas 300 que están aquí se van a ganar una copia de nuestro libro con un sticker y sobre todo un mensajito bien bello y bien lindo porque se los autografié así que no importa donde estén HEDS se los va a enviar con mucho amor y cariño muy bien bueno pues vamos para encima tres preguntitas así que me puedes dar emojis o una reacción ¿les gustó? ¿no les gustó? yo les estoy poniendo cariñito y amor porque yo me lo base muchísimo estar con ustedes gracias gracias qué rico qué rico miren y sepan que yo estoy aquí para ustedes si usted quiere que yo vaya a su universidad este no es el único tema que yo presento yo trabajo un sinnúmero de temas de desarrollo personal como este pero también de desarrollo profesional y he estado ya con otras universidades he estado en la Inter he estado en la Politécnica voy a estar con Ana G. Méndez en un proyecto chiquitito así que si usted quiere que yo vaya a su universidad escríbame escríbame por favor porque podemos trabajar con usted y con toda su población de la universidad que miren esto no está fácil pero sepan que hay herramientas allá afuera me puede escribir a través de cibela arobabuenascosas.info se puede conectar conmigo a través de mis redes sociales me escribe un DM que para eso estoy ¿alguna duda o pregunta antes de que hagamos la rifa? ya lo subiste a la story espero que me hayas taggeado Yesenia gracias tagguenme tagguenme que me gusta taggearlo cuéntenme para evitar que todo el mundo abra micrófonos a la vez veo aquí que hay alguien Stephanie ¿tú querías decir algo? ¿tienes la mano arriba? no veo que Conchita Fabiola y Luis Conchita ¿quieres abrir tu micrófono para ir por orden que no se nos forme la revolución? tengo a Luis Pacheco también que tienen la mano arriba no sé si es porque quieren hacer preguntas a lo mejor están tan pompiados que levantaron la mano bueno el que quiera en realidad hacer una pregunta pues levante la mano para poderle dar espacio o abra para que abra el micrófono todos a la vez Conchita sigue con la mano arriba y me pueden escribir en el chat y me encantan tus orejitas están bien bellas pues y me encantan que al final por si tienes la suerte de ganarlo si no pues puedes conseguirlo entonces en Amazon por un precio bastante módico así que si no hay dudas oye ustedes van a salir y yo les digo la gente dice yo salgo súper pompeado de tus actividades que bueno eso a mí me llena el saber que usted sale motivado a mí me llena pero más me llena el que usted salga con un plan de acción el que usted salga con algo concreto para usted ok eso para mí es lo más importante y eso es lo que yo me enfoco cuando doy mis talleres yo quiero que todas y cada una de las 300 personas que se conectaron aquí hoy tengan la oportunidad de accionar y de hoy confrontar un miedo pequeño mire y puede ser algo tan sencillo esto de crear la mentalidad no es fácil le voy a dar un tip usted puede por ejemplo si usted se acostumbra ir al restaurante o a la heladería por ejemplo y pide el mismo sabor o pide la misma comida ok algo tan sencillo como intentar un nuevo sabor un nuevo plato un nuevo una nueva un género musical que nunca había escuchado un nuevo artista algo tan sencillo como eso ok le va a ayudar a usted a crear esa mentalidad de crecimiento porque su cerebro va a decir oye esta situación desconocida me trajo una sensación de algo nuevo y puede ser que mire que no le gustó para nada que usted pidió un sabor extrañísimo y le sabía horrible está bien lo probó y encontró y descubrió que no le gustó perfecto vamos para el próximo sabor simplemente darse la oportunidad ok de intentar cosas nuevas muy bien así que ahí tienen una nueva herramienta hoy o mañana puedes intentar un plato nuevo un género musical nuevo un podcast que no habías escuchado puedes escuchar mi podcast un podcast que no habías escuchado simplemente ábrete hoy a la oportunidad de intentar algo nuevo que no habías hecho sencillito ok correcto probar cosas distintas muy bien personas de género me encanta ese tema me escribes doctor o le escribes a Jets pero me encanta ese tema me gusta mucho bueno si no quedan más preguntas yo quiero yo quiero darles la oportunidad a que podamos hacer la rifa porque son 15 libros sí damos un momentito Cibel porque la lista hay que descargarla ya yo puse en el chat que esperamos que todo el mundo haya entrado excelente porque ya se cerró la lista y se entró su información el que no llegó no llegó exacto no obstante primero que nada gracias Cibel ha estado excelente tu participación muchísimas gracias a todos los que entraron al final tenemos 283 porque hay gente que aparece que ha tenido problemas con la conexión pero y siguen entran y salen no sé qué está pasando pero esperemos que todos puedan haber tenido gran parte de la información si no pueden ir a la grabación ahora vamos a pasar a la parte final del evento y le pedimos nuevamente a Stephanie nuestra coordinadora de servicios de las redes sociales perdónenme y redes sociales que nos recuerde brevemente cuáles fueron las reglas porque vamos a tener dos rifas la rifa de los que participaron del concurso que hicimos y siguieron las reglas y una rifa final para todos los participantes que fueron los que entraron su información al enlace la regla Stephanie Stephanie si quieres comentar rapidito claro el paso número uno para participar de esta rifa era las redes sociales y tenían que seguirnos o darnos like en nuestras redes sociales el paso número dos era etiquetar o taggear en los comentarios a tres amigos en nuestra promoción del Student Leadership Showcase que fue el evento de hoy y compartir la promoción en las redes sociales nuestra promoción luego tenían que tomar una foto un screenshot del post compartido y someter la evidencia al Google Form que nosotros creamos todas las personas tenían para participar tenían hasta el miércoles 17 de marzo para esta rifa para las personas que no participaron en esta pues vamos a hacer otra especial pero que serían las personas que entraron al enlace para solicitar el certificado nada ahora yo les voy a mostrar la ruleta la ruleta viene por la ruleta con los nombres de los que entraron y siguieron las reglas y sometieron la promoción exactamente ahí y el primer premio vamos a comenzar con los libros que muy bien ha mencionado dividimos los libros vamos a cifar cinco en esta ocasión porque a los del concurso tenemos un ¿cómo se dice? un premio adicional adelante vamos por cinco vamos a ver quiénes son esas cinco personas recuerden que tienen que estar presentes para ganar así que ya sean el chat yorelis 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 Yo creo que yo creo que se lo perdió así que volvemos remuévala y volvemos Estén pendientes jóvenes si estén conectaditos no se me duerman, no se pongan en mute, pobrecita Ok, seguimos y la ruleta dice, vamos a ver Migdalia Rodríguez de EDP University Migdalia, estás por ahí Está Migdalia a la una, no, eso dámelo a mí, no cuenta, sorry Migdalia a las dos Migdalia a las tres ay, bendito, qué lástima Volvemos, la tercera es la vencida, vamos a ver A ver Está enredita, enredita pendiente, eso Kiara Arce Ruiz de la Inter en Arecibo Kiara, estás por ahí ¿Me escuchas? Sí Kiara Ok, tenemos nuestra primera ganadora, muy bien Felicidades Kiara Arce Ruiz por favor, Karen, ve tomando nota de los nombres para que no se nos pase quienes son los que Ok, perfecto Vamos con el segundo libro Natalia Pérez Quintero de American University of Puerto Rico Muy bien, vamos a ver Natalia ¿Estás por ahí a la una? ¿En el chat o en...? ¿Natalia a las dos? ¿O por micrófono? Vamos Natalia Si alguien está en la American University Dígale ¡Ay Natalia! Se la perdió Seguimos Seguimos por ahí Vamos a ver Mira, los demás están celebrando porque más oportunidad Yashira Yashira tirado de la universidad Ana G. Méndez Yashira, estás por ahí Yo veo una Yashira Creo que Sí, Ana presente ¡Qué rico Yashira! Gracias Muy bien Pues te llevas uno de los libros autografiados por Sibel ¡Qué rico! A los que estén cerca de Ana G. Méndez vamos a tratar de hacértelo llegar a Mirna que es la vela dependiendo de donde estén en qué es el cinto a la institución si no coordinamos la semana que viene para la entrega Muy bien Paola Paola López Vázquez de la UPR en Ponce Sí, hola Porque Ponce es Ponce ¡Hola! Paola, estás por ahí Muy bien Paola, ya llevamos tres nos quedan dos Faltan dos Faltan dos No te vayas Vidal y Miranda de la American University ¿Vidalis? 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 ¿Estás por ahí, Vidalis? Vidalis a la una Vidalis dice que sí mírala ahí Vidalis está aquí nos queda el último y no se vayan que quiero hacer una foto yo creo que todo el mundo prenda sus cámaras No, nos queda el último de esta ronda porque quedan otros para todos los participantes Yanexis Yanexis de Lerme Irizarry de la Universidad Ana Gembentes Ah, mira Anexis Gracias De UAGM Bien, felicidades Y Vidalis que nos habían dicho que Vidalis era de ¿Qué institución? Discúlpenme American University American University Ok, pues esos son los cinco Vamos a rifar también dos tarjetas de Amazon de 25 dólares cada uno Yo quiero Para los del concurso Así que Podemos La rifa Sí, yo veo que podemos tirar la foto en lo que copio Ah, ok No, no, pero es para los del concurso Stephanie Sí, sí Estoy copiando la foto de ahora Ok, perfecto Prendan sus cámaras si pueden Prendan sus cámaras y vamos a hacer una una fotito aquí grupal Déjenme yo poner aquí Miren, yo estoy feliz Paola tiene dos ahí Gabriela, Fabiola Areli, Zuladi Nicole Eso, Axel Un saludito a Cibel desde Inter Bayamón Te queremos Te quiero muchísimo Albert Y esa hermosura que tienes detrás de ti Albert, eres como un perro No, Albert tiene ahí al Baby Yoda Baby Yoda va a salir en la foto Nuestro embajador Hola, saludos ¿Cómo estás? Adelante Una ¿Quién dice? Una, dos ¿Y? Eso Yo sigo pasando páginas que esto está lleno de gente con sonrisas hermosas Ok, muy bien pues ahora vamos para estos son los libros Vamos para las tarjetas de Amazon que son dos que son dos dos de 25 dólares Esto es para todos los que siguieron los pasos y hicieron el esfuerzo ¿verdad? De ayudarnos a compartir la información Dios, un regalo de agradecimiento y vamos a terminar con la rifa para todos los que participaron del webinar con los libros que restan que son 10 en total Este Pero Vamos con la rifa de concurso primero ¿Este es del concurso? No Del Concurso De social media Ajá Ah, ok No, pues yo más adelante yo lo quité No, no por eso te dije que es los del concurso son los que se llaman las tarjetas de Amazon que fueron los que disparcieron todos los pasos y estuvieron ahí Y todavía hay gente entrando Un segundito Ok Hay unos que se tienen que desconectar Bendito, lo lamentamos esperemos que no se ganen el porque perderían la oportunidad si se tienen que ir lamentablemente Este porque ¿verdad? Siempre tratamos de el compromiso era hasta las once y media y todavía ¿Quedan siete minutos? ¿Quedan siete minutos? Para la rifa No te vayas No te vayas O deje a alguien ahí en tu ¿Verdad? Si pueden Alguien en tu en tu espacio Este Mira, Laura quiere ganar Laura dice que nervios Aquí viene Aquí viene Vamos Vamos Aquí Esa es la del concurso Vamos con los dos tarjetas de Amazon Ok Vamos a ver si está presente Ah, mira Carmelo Carmelo ¿Estás? Hola Estoy por aquí Buenos días Carmelo es miembro estudiante doctoral y miembro de nuestro comité de asesor de estudiantes desde el comienzo así que bueno que bueno Carmelo te la hacemos llegar por email Yo estoy celebrando cinco años como miembro del comité de asesor así que Estoy aquí Qué bueno Felicidades Carmelo Vamos para la próxima que ya nos quedan cinco minutitos para rifar los libros que nos faltan entre todos los que participaron del evento Vamos con la última tarjeta Juan Lizardi de la Inter Juan ¿Estás? Sí Buen día Ah de María Mira y todos hombres los dos hombres Ah pues Juan te la hacemos llegar la semana próxima por email así que la tarjeta de Amazon así que felicidades ya acabamos con los del concurso Stephanie ya puedes entonces ir a la ruleta con todos los que entraron ¿Verdad? Es su nombre para pedir no solo el certificado sino también para entrar a la rifa así que pendientes y felicidades a todos los ganadores del concurso gracias por participar y estar ahí ahora vamos para la rifa de participantes y ahí tenemos los diez libros de que nos faltan autografiados por si ven participantes participantes de Student Leadership Show que vamos con que recuerden que hay que descargar la lista o sea es un proceso las ruletas y tenemos más de doscientos nombres miren por eso se ven chiquititos comenzamos 287 personas oh wow que esperemos que sean los que están presentes que quedan doscientos treinta y cinco así que vamos a ver mira Yariely hola está muy bien por aquí aparecí ah mira no fuiste la que saliste ahorita y no estabas y apareciste mira que suerte felicidades Yariely me encanta estaba para ti este libro perfecto pues vamos con la segunda felicidades Yariely mi Dalia dice que I can hear you a quien no oye Alexandra García Amador de Ana G. Méndez en CUPAY Alexandra estás por ahí aquí estoy dice Alexandra ah muy bien Stephanie anótate el nombre Alexandra García Amador de Ana G. Méndez ok perfecto para el próximo 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 yo estoy anotando don't worry hola 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 Jaimilis Reyyo de la Inter en Arecibo Jaimilis Reyyo Ordaz está por aquí no parece que no Jaimilis a la una ok next vamos a ver vamos a ver Jaimilis González de Ana G. Méndez o Jaimilis me escuchan buenos días déjame ver cómo se escribe eso bien Jaimilis Jaimilis González ok que nombre tan bello Dios te cuide U-A-M ay Dios mío U-A-M on fire ok vamos a ver si de otras instituciones felicidades vamos a ver quién es el próximo oye la gente se ha comido como que todos los libros Karina Rosario de la Carlos Alviso muy bien vamos a ver Karina dice que está aquí en el chat está escribiendo qué bueno qué bueno pues mira de otra universidad Sario estamos en todas muy bien que eso es así Alviso qué bueno felicidades vamos para el quinto Andrea Nicole Santiago de Ana G. Méndez otra vez volvemos Andrea Nicole Santiago estás por ahí Andrea a la una Andrea a la dos bendito qué lástima Andrea se fue qué lástima pues vamos para el próximo todavía nos quedan seis vamos a ver si cae alguien de otra universidad que Ana G. Méndez se está quedando con todo Taira López de Ana G. Méndez recito de CUPAY Taira López Cámara estás por ahí aquí en el chat Taira N. López Cámara muy bien de Ana G. Méndez U. A. G. M. seguimos vamos para el sexto Ibeliz Reyes de EDP University estoy aquí a torre muy bien Ibeliz Reyes Rosario Reyes de EDP excelente Próximo Próximo Felicidades Carla Maris Reyes Rodríguez de Ana G. Méndez Carla Maris por ahí no yo creo que no vamos para otro mi modo todavía estamos en el séptimo Nigeliz caballero Gabriel de la universidad Ana G. Méndez pero en Carolina Nigeliz ¿estás por ahí? Nigeliz a la una a las dos Nigeliz te fuiste Nigeliz no bueno siguen dando break los de Ana G. Méndez ganando pero dando break a los demás así que son empáticos Nara Ortiz Marrero de Ana G. Méndez en Carolina Nara ¿estás por ahí? Nara presente en el chat muy bien Nara te lo llevaste Ortiz Marrero Felicidades vamos para el octavo ¿me escuchan? y Eufrasis Reyes Maldonado de Ana G. Méndez Eufrasis ay bendito gracias Lorena gracias Lorena estoy a la orden para lo que necesites gracias esperemos no mencionar tu nombre después que te vayas Eufrasis estás por ahí a la una Eufrasis a las dos Feliz día y feliz creo que no está dale que nos quedan dos ¿verdad? nos quedan dos sí para ello nos quedan dos vamos a ver y que ya estamos en la hora ya estamos justo a tiempo a punto de caramelo Gabriela Berrío Nieves de EDP University EDP in the house también Gabriela ¿estás por ahí? yo creo que no lamentablemente está en el Zoom lo que no ha dicho que está en el Zoom Gabriela estás ahí habla di yo ah bueno si está en el Zoom maybe es que no tiene facilidad a lo mejor está en el en teléfono y no tiene chat o algo si está presente y dice el nombre aquí mismo Gabriela Gabriela Berrío ah pues vamos a dárselo bendito maybe tiene alguna complicación bueno Gabriela te lo ganaste por estar ahí que son las que son las reglas vamos para el último Karina Rosario Viera de Carlos Albizu a Karina había ganado ya no importa ellos tienen la posibilidad de ellos los del concurso tienen la posibilidad de ganar este dos veces así que Karina se lo puede dar a otra persona o a menos que lo quieras quieres quieres dárselo a otra persona Karina a otra persona Karina Karina había ganado en este segundo concurso no en el primero ah en este segundo ah ok ah ok es que pensé que fue en el primero ah pues en ese caso sí gracias Karina hay que dárselo a otra persona gracias Karina que raro porque se supone que lo saque el nombre a lo mejor está duplicado sin querer bueno pues mira vamos mira Emily de la American University de Puerto Rico Emily Santiago estás por ahí estoy aquí eres nuestra última ganadora que rico Santiago de American University yo le quiero dar las gracias a Hetz por invitarme a ustedes por darse la oportunidad de estar aquí quedo a su orden siempre por favor si quieren que los visite a su universidad me escriben Jubeki Karen Stephanie besito ha sido un placer miren a construir mentalidades de crecimiento Dios los cuide saludos a la gente linda de Colombia claro que sí recuerden que primero que nada felicitaciones a todos los ganadores del sorteo espero que disfruten ¿verdad? los premios a nombre de Hetz le damos las gracias por su asistencia y muy activa participación esperamos que el evento haya sido de su agrado recuerden mantenerse vinculados a través de las redes sociales y el website de Hetz recuerden que va a salir la grabación tan pronto subamos la grabación le dejamos saber la presentación si no la puedes compartir en formato PDF para también subirla al website porque siempre nos la piden sería fabuloso los esperamos en el próximo evento para estudiantes así que es en abril así que recuerden registrarse y sobre todo el certificado les va a llegar en las próximas semanas no se me impacienten a los que sometieron su información en la formita y recuerden por último por favor contestar la evaluación que es muy importante para nosotros para seguir mejorando nuestros eventos que tengan excelente fin de semana y esperamos verlos en una próxima ocasión felicidades a todos Karen enseña el libro para que vean el libro que lo tenemos ahí físicamente está autografiado ya Sibel no lo hizo llegar así que vamos a llamarlos a todos a coordinar para si lo pueden pasar a recoger o si prefieren se lo enviamos por correo o a la universidad ok que tengan excelente día mira y Sibel también tiene el libro un abrazo a todos cuídense mucho y feliz fin de semana que disfruten lo que queda de este viernes y todo el fin de semana cuídense gracias Stephanie gracias Karen y nuevamente gracias Sibel cuídense mucho adiós Albert saludos adiós Albert Carmelo a todos los que estuvieron también que son colaboradores de GESP y a todos los decanos consejeros todos los que nos ayudaron a invitarlos un abrazo y cuídense mucho felicidades a todos los ganadores bye bye bye